Y las palmas arriba, pasión, pasión, y las palmas, las palmas, eso, recordando éxito, comiste el gato. Lávate la cara, ponte tu posera gordita, para salir al baile conmigo, ya es de madrugada. Lávate la cara, ponte tu remera, colores, y tu pelo suelto es mejor, para bailar así. Y como, como, abre los ojos, mojate la cara, mira que nocheíto en la cama. Abre los ojos, mojate la cara, mira que nocheíto en la cama. Y las palmas, pasión, y las palmas, las palmas arriba, eso. Y seguimos, para la gente de Santiago del Estero, para Santa Jujuy, para las familias, porque pasa. Eso, y a ver, a ver, pasión, que no caigan las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y a ver, a ver. Ya me dijo un doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con el colesterol en trescientos, y el antojo que así me domina. Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, no sabrás un chicharrón, tu pochito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. Es lo que te pasa corazón, siempre ha sido comidón, y hoy te me pones un moño muy gordito. No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó, que me apague el chinturón. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol, mi chaparrita. Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol, mi pichunguita. Me sube el colesterol. Y la palma, y sigue, 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 sigue. Recordando esos éxitos para Poli Producciones. Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre. Dime cómo quitar de mi boca tus besos. Dime cómo quitar de mi cuerpo tu mirada que me desnuda por completo. Dime cómo olvidar las noches enteras de amor. Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión. Dime cómo vivir sin tu amor, si te alejas y dejas morir. Mi corazón morirá. Dime, 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 dime cómo te olvidar. Dime cómo vivir sin tu cariño. Porque sin tu amor, mi corazón morirá. Un saludito para la familia de Tocho. Para el barrio Uemes. Para plebosco, ahí.